Como cada martes en Córdoba, hoy por hoy, el inquilino, Juan Bolaños, buenas tardes. Hola, buenas tardes. ¿Quién es hoy el inquilino? Hoy la inquilina es la poeta Verónica Moreno, de Hinojosa del Duque y Millenial, que nos trae una serie de poemas breves sobre el jabón de Sosa. El primer poema dedicado a Pili y el último dedicado a Juana Castro, también poeta y también del Valle de los Pedroches, de Villanueva, de 1945. De ahí viene Verónica Moreno. La serie viene prologada de una cita de Adrian Rich, poeta norteamericana, de 1929. Y eso también es su origen. Y Verónica lee los poemas sobre el jabón de Sosa directamente desde su tablet. Y eso también es su origen. ¿La escuchamos? La escuchamos. En Córdoba, hoy por hoy. El inquilino. El momento en el que un sentimiento penetra al cuerpo es político. Adrian Rich. Jabón de Sosa, 1. El ritual es sencillo. Las hijas se colocan en posición de visionado. Las madres remueven durante una hora. Medio kilo de Sosa cáustica. Tres litros de agua. Tres litros de aceite usado. Blanqueado el onudillo. Limpias las manos. Es el turno de las hijas. Frotar y aclarar. Es el jabón que lava más blanco. Frotar y aclarar. Comienzan a despellejarse el onudillo. Frotar y aclarar. Empieza a brotar la sangre. Frotar y aclarar. La sangre más limpia. Las madres lo recomiendan a las hijas para manchas difíciles. Dos. La hija mira sus manos. No las reconoce. Tampoco la sangre. Toca todo lo que sea necesario para ensuciarlas. Pero acaba manchándolo todo. Recurre al jabón. Es lo mejor en estos casos. La madre se mira las manos. Las reconoce. De tanto frotar desaparecieron los lunares. Solo quedó la línea del cuarto mandamiento. Jabón de Sosa de Juana Castro. Hervía en la caldera de bronce sobre el fuego. La Sosa devoraba el saín de la vida. Y ella sola sabía la entraña del milagro. Inmensa se enfriaba la tarta. Del color de los ríos. Para luego cortarla en cuadrados pedazos aromados de limpio. Hoy que ella se muere como se ha muerto el rito. Una niña recoge del cauce de un arroyo el fruto de una piedra, arena y tosca y ocre. ¿Cómo sabe su frío a la orfandad del labio? Cuerpos extraños. Cuerpo extraño es cualquier texto procedente de fuera del cuerpo. Proceden de fuera. Pueden ser de origen biológico o inerte. Depende de si laten todavía al ser introducidos. Los cuerpos extraños aparecen involuntariamente y se colocan en los ojos, las vías respiratorias, la vagina y las heridas. Ahondan, observan, nos respiran. Dinamitan los otros cuerpos, los que están dentro. Los que no saben de la intemperie. Tienen algo de niños. Y de locos. El inquilino.